Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la noche del día 14 y la madrugada del 15 de octubre de 2014. Como podemos observar en nuestras últimas imágenes satelitales, ha persistido el tiempo seco en amplias zonas del país, pero empieza a ingresar humedad desde la zona oriental del país, situación que en horas de la noche y la madrugada activará algunas lluvias, principalmente la zona pacífica y Andina Sur. Mientras que en el Caribe colombiano seguirá ingresando humedad y nubosidad, situación que dejará en las primeras horas de la noche algunas lluvias, principalmente en la zona costera. El pronóstico para la sabana y la ciudad de Bogotá nos indica que a lo largo de la noche y la madrugada, aunque habrá un predominio de tiempo seco, no se descarta la presencia de algunas lloviznas ocasionales, principalmente en la zona sur y noroccidente, tanto de la sabana como de la ciudad. A nivel nacional tendremos condiciones bastante cubiertas en el periodo de la noche y la madrugada. Sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia es probable que tengamos algunas lluvias acompañadas en algunos casos con actividad eléctrica. La zona caribe tendrá presencia de precipitaciones entre ligeras y moderadas, algunas lluvias con actividad eléctrica, particularmente sectores como Atlántico, la zona sur de Bolívar y la parte suroccidental de Córdoba. En el Pacífico y la zona andina colombiana tendremos condiciones mayormente cubiertas, presencia de lluvias entre ligeras y moderadas, las más representativas, sobre los Santanderes, Antioquia, Chocó y las zonas de montaña de Valle, Cauca y Nariño. Cabe resaltar que pueden haber presencia de actividad eléctrica, especialmente en el occidente de Antioquia y en el Valle Interandino del río Magdalena a la altura de los Santanderes. Sobre el oriente del país, condiciones mayormente cubiertas y lluvias de carácter entre ligero y moderado, principalmente en Bichada, Guainía, Baupés y Amazonas. Las alertas vigentes para el día de hoy se indican bajo los siguientes temas. Alerta roja por niveles altos en el río Nechí a la altura del departamento de Antioquia. Alerta roja por amenaza alta de deslizamientos de tierra en áreas inestables y alta pendiente localizadas en sectores de las regiones Andina y Pacífica. Alerta naranja por amenaza moderada de deslizamientos de tierra en áreas inestables y alta pendiente sobre sectores de las regiones Caribe, Orinoquía, Pacífica, Andina y Amazónica. Alerta naranja por crecientes súbitas sobre los ríos Carare y Sumapaz. Alerta naranja por incremento en el río Casanar y Meta. Alerta naranja por amenaza moderada de ocurrencia de incendios en algunos sectores de la región Andina. Y alerta naranja por tiempo lluvioso en el mar Caribe colombiano, incluido el archipiélago de San Andrés, Provincia y la costa Caribe colombiana. Recuerden, para mayor información nos pueden visitar en la web www.ideam.co.co sección pronósticos y alertas o comunicarse las 24 horas del día con nuestros meteorólogos de turno en la ciudad de Bogotá al teléfono 307 56 25 opción 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!